Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno pues comencemos, el problema dice, determine la proyección de la fuerza F a lo largo del poste, entonces tenemos esta fuerza que nos da en forma de vector y lo que nos pide es calcular su proyección, es decir, la proyección de esta fuerza a lo largo del poste. Entonces, gráficamente ¿cómo se define la proyección de una fuerza? La proyección de una fuerza se define que desde el eje, que en este caso el poste, debo trazar una línea perpendicular, ¿no es cierto? Perpendicular sería por aquí más o menos, así en ese sentido, ¿no es cierto? Por aquí, y entonces esta fuerza chocaría en algún punto, ¿no es cierto? Entonces, al hacer esto, como esta línea es perpendicular, se forma un ángulo recto, ¿no es cierto? Aquí estaría el ángulo recto, y entonces al ser un ángulo recto y esta fuerza chocar con esta línea, se formaría un triángulo rectángulo, y tendría dos componentes, una componente pequeñita que se generaría justamente aquí, y otra componente que se generaría acá, ¿no es cierto? Esta sería la fuerza proyectada o paralela al poste, y esta sería la fuerza perpendicular en el caso, ¿sí? Esto viéndolo de un análisis gráfico. Entonces, lo que nos pide es simplemente la proyección de la fuerza, es decir, la fuerza paralela al eje X. Entonces, de manera gráfica es esto. Para resolverlo esto, de manera analítica o de manera matemática, hay dos formas. En este caso, la primera fórmula, la más sencilla, es aplicando la siguiente fórmula. La proyección de una fuerza es igual a la magnitud de la fuerza F multiplicado por el coseno del ángulo. La magnitud de la fuerza F la podríamos calcular, pero, ¿cuál ángulo? El ángulo que separa a la fuerza del poste, ¿no es cierto? Es una opción. Entonces, ¿yo conozco este ángulo? No, no conozco este ángulo. Entonces, hay otra fórmula que nos dice que la fuerza proyectada también es igual, ¿no es cierto? La fuerza proyectada también es igual al producto punto de la fuerza, pero en forma de vector, no su magnitud, sino la fuerza en forma de vector que sí tengo por el vector unitario, la dirección que siga el poste, ¿no es cierto? Entonces, yo conozco el del poste, puedo conocer su punto inicial, un punto, mejor dicho, y acá el otro punto. Entonces, me conviene utilizar la segunda ecuación, ¿sí? Muy bien, esto es un análisis previo para saber qué vamos a realizar en este ejercicio. Muy bien, ahora que sabemos qué debemos hacer, comenzamos con el desarrollo de este problema, ¿sí? Para esto, primer paso, vamos a comenzar con nuestro diagrama, ¿no es cierto? Como estamos en tres dimensiones, necesitamos el eje X, el eje Y y el eje Z. A continuación, vamos a dibujar lo que es el poste o puede ser alambre, lo que sea. O sea, mejor dicho, a este segmento lo vamos a conocer como el eje, ¿no es cierto? El eje empieza en el punto, bueno, tiene un punto O y tiene un punto, como este punto no tiene nombre, yo decidí llamarlo punto A. Ustedes lo pueden llamar como ustedes deseen. Muy bien, ahora vamos a dibujar la fuerza. En este caso, la fuerza va hacia acá, sería 2I más 4J más 10K newton, ¿no es cierto? Y recordemos que la proyección de la fuerza no es más que desde el eje, trazar una línea perpendicular, ¿no es cierto? Hasta que choque con la fuerza. Y lo que vamos a calcular es esta pequeña fuerza de aquí, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora lo que necesitamos es, para calcular la propia proyección de una fuerza, es que estos dos sean vectores. La fuerza, de por sí, ya es un vector, ¿no es cierto? Pero el poste no es un vector. Entonces, primer paso, nosotros debemos transformar a la fuerza en vector. Y con, perdón, al eje, en este caso el poste, debemos transformarlo a vector. Y como lo transformamos, simplemente vamos a colocar una flecha en uno de sus extremos, ¿no es cierto? ¿En cuál extremo? ¿En el extremo O o en el extremo A? Cuando nosotros calculamos la proyección de una fuerza, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que la proyección de una fuerza, de manera gráfica, ¿no es cierto? Ya sabíamos que iba a estar hacia acá. Por lo tanto, la flecha debería estar aquí, en el punto A, ¿sí? ¿no es cierto? O en otras palabras, los dos vectores tienen que compartir el mismo origen, ¿no es cierto? Es decir, si esta fuerza empieza en el punto O, ¿no es cierto? Esta fuerza empieza en el punto O, a esta línea, como la voy a transformar en vector, también tiene que empezar en el punto O. Entonces, si empieza en el punto O, debe terminar en el punto A. Es así como se coloca la flecha. Entonces, ahora que he colocado esta pequeña flecha o sentido, ya se convirtió en vector. Entonces, necesito la posición de este punto A. Entonces, la posición del punto A sería 2I más 2J menos K metros. ¿Por qué? Entonces, para establecer la posición de un punto, siempre partimos desde el origen. Entonces, desde el origen, para llegar al punto A, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto A? Me muevo toda esta distancia, porque es paralela al eje X, que sería de 2. Es por eso que es 2I. ¿Y por qué positivo? Porque hago este recorrido, y al hacer este recorrido en el eje X, yo me estoy acercando hacia el eje X. Cuando yo me acerco hacia el eje X, yo digo que esta posición es positiva. Listo, me encontraría en este punto. Ahora, desde el último punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto A? Me muevo toda esta distancia, que sería de 2 metros. Es por eso que es 2J. ¿Y por qué positivo? Porque desde el último punto donde me quedé, yo hago este movimiento. Al hacer este movimiento, yo me estoy acercando hacia el eje Y. Cuando yo me acerco hacia el eje Y, yo digo que esta posición es positiva. Listo, estaría en este punto. Ahora, desde el último punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto A? Me muevo toda esta distancia, que sería de 1, ¿no es cierto? 1 por K va a dar K. Es por eso que simplemente escribo K, pero se sobreentiende que aquí está el 1, ¿no es cierto? ¿Y por qué negativo? Porque con respecto al último punto donde me quedé, en el eje Z yo hago este recorrido. Al hacer este recorrido, yo me estoy alejando del eje Z. Cuando yo me alejo del eje Z, yo digo que esta posición es negativa. ¿Listo? Todo esto en metros, ¿no es cierto? Ahora, vamos a comenzar con lo que es el desarrollo, ¿sí? El primer paso, cuando yo voy a calcular la proyección de una fuerza, utilizando la segunda ecuación, primero debo determinar la dirección del poste, ¿no es cierto? O del eje, en este caso recuerden que el poste ahora va a ser mi eje. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la dirección del eje, es decir, el vector unitario. Entonces, el vector unitario AO, ¿no es cierto? Perdón, el vector unitario OA, ¿no es cierto? ¿Por qué OA? Porque empieza en O y termina en A. En este caso, O viene a ser el origen. Cuando O es el origen, no se escribe aquí en la ecuación, ¿sí? Es por eso que simplemente coloco directamente el vector unitario A. Porque empieza en el origen y termina en A, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se calcula un vector unitario? Es igual a la división entre qué? El vector posición, dividido para la magnitud del vector posición. ¿Qué es el vector posición? No es más que el punto final menos el punto inicial. El punto final es donde está la flecha, ¿no es cierto? Sería el punto A menos el punto del origen, ¿no es cierto? Dividido para la magnitud, que en este caso, cuando yo conozca el vector posición, podré calcular su magnitud. Comencemos. Entonces, el vector unitario A va a ser igual al punto final, que sería la posición de A, menos el punto inicial, que sería la posición de O, que es el origen. Y el origen tiene las siguientes coordenadas. 0I más 0J más 0K metros. Real resto, I con I, J con J y K con K. Pero como estoy restando para 0, va a quedar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ahora que conozco el vector posición A, puedo calcular su magnitud. La magnitud es igual a qué? A la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Sería 2 metros al cuadrado más 2 metros al cuadrado más menos 1 metro al cuadrado. Y a todo esto saco la raíz. Y yo sé que la magnitud del vector posición A va a ser 3 metros. Ahora, metros con metros se simplifican o se eliminan. Y cada componente divido para este denominador. Y voy a obtener que el vector unitario A va a ser igual a 2 tercios I más 2 tercios J menos 1 tercio K, ¿no es cierto? Y esto sería la dirección del eje, ¿no es cierto? Esta dirección. Muy bien, entonces, ahora puedo comenzar con lo que es el... Siguiendo con el desarrollo, puedo calcular la fuerza proyectada, ¿no es cierto? La fuerza proyectada, en este caso estamos en el caso 2, va a ser igual a la fuerza en forma de vector, que ya la tenemos, multiplicada por el vector unitario. Que recuerden, todo vector unitario es adimensional, es decir, nunca va a tener unidades. Muy bien, reemplazamos datos. La fuerza en forma de vector ya nos lo daba el problema. Y el vector unitario A lo hemos calculado, ¿no es cierto? Ahora, esto es producto punto. Hay una característica de este producto punto. Al realizar producto punto entre dos vectores, el resultado es un escalar. ¿Qué quiere decir esto? Un número, ¿sí? ¿Y por qué? En producto punto vamos a multiplicar I con I, J con J y K con K. Pero, aquí va a pasar algo curioso. Al multiplicar I con I, se van a eliminar las Is. Al multiplicar J con J, se van a eliminar las J. Y al multiplicar K con K, se van a eliminar las K, ¿sí? ¿Cómo sería? Primero vamos con el signo, ¿no es cierto? Más por más, más sería 2 por 2 tercios. Estamos multiplicando I con I, pero la I ya se elimina. Ahora, vamos con J. Más por más, más. 4 por 2 tercios. Y las J se eliminan. Vamos con K. Más por menos, menos. 10 por 1 tercio. Y K con K se eliminan, ¿no es cierto? Y simplemente queda la unidad, que en este caso era KiloNewton. ¿Sí? Resolviendo esta parte, yo sé que la fuerza proyectada es igual a 0.6667 KiloNewton. ¿Sí? Como esta es la respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas. Es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la fuerza proyectada es igual a 0.667 KiloNewtons. A continuación se presenta una pequeña hoja de cálculo que... Lo que pasa que en la fase de cálculos yo utilizo absolutamente todos los decimales, puesto que trabajo con Excel y Excel para cálculos utiliza todos los decimales, ¿sí? Y aquí estaría la respuesta de la fuerza proyectada. Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier dudo o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.